Hola, mi nombre es Mariana Gómez. El día de hoy estaremos con un nuevo proyecto, vamos a colaborar con Cherry and Cake. El día de hoy vamos a hacer un arca de Noé, que vamos a tener aquí una jirafa, varios animalitos y vamos a utilizar lo que es pasta de goma y fondant de chocolate. Nosotros aquí ya tenemos, va a ser un pastel individual para un buen detalle que quieran ustedes hacer. Ya tenemos aquí nuestro pastel forrado y vamos a empezar a modelar cada uno de los animales. En este caso vamos a empezar con lo que es una jirafa, vamos a pintar un poco de fondant con 50% fondant y pasta de goma. Vamos a pintarlo con el color, con el jelly color amarillo dorado, más o menos que nos dé este tono. No le pongan mucho para que nos dé un tono bonito. Y vamos a utilizar manteca vegetal en todo lo que es modelado, para que se nos facilite y podamos quitar todas las grietas que nos vayan surgiendo. Siempre nuestras figuras bases van a empezar de un círculo, de una pelotita. Para que nosotros podamos quitar todas estas grietas vamos siempre a hacer presión una mano con otra, las palmas. Ya que verificamos que nuestra pelotita no tiene ni una grieta, entonces vamos a empezar a estirar lo que es un cilindro. De tal manera que nos quede un poco más ancho de la parte de abajo y un poco más delgado. Vamos a utilizar en este caso un tapete de cherry, para que nos den la mayor facilidad a la hora de estar amasando y que no se nos pegue en nuestra área de trabajo. Entonces vamos a hacerlo más ancho de la parte de abajo y un poquito más delgado de la parte de arriba. Esto va a ser el cuello de nuestra jirafa. Vamos a colocar una brocheta. Siempre lo vamos a poner de la parte de arriba, vamos a empezar a girar. A la hora de meter nuestra brocheta, procuremos hacerlo con círculos pequeñitos. Si nosotros metemos la brocheta de un jalón de arriba hacia abajo, lo que va a pasar es que nuestra pasta de goma se va a jalar. Entonces se nos va a arrugar. Entonces procuremos girarla poco a poco, de tal manera que ya nos quede aquí. Lo sacamos y vamos a insertar. Y aquí tenemos ya nuestra primera parte que sería nuestra jirafa. Después de esto la vamos a dejar aquí secar y vamos a continuar haciendo nuestra cabecita. Para esto igual que todo vamos a tomar un pedacito de pasta de goma. Y ponemos tantita manteca vegetal en las manos. Igual, boleamos. De tal manera, igual que la otra, ejerciendo presión. Para que ya nos quede nuestra pelota sin ninguna grieta. Y ya que la tenemos así, vamos a empezar a formar una pera con nuestro dedo índice. Hasta que nos dé esta forma. Ya que tenemos esta forma, vamos a marcar y a diferenciar lo que es nuestra trompa de nuestra cara. Con un pincel de goma vamos a marcar toda esta parte de aquí, de lado a lado. Y vamos a ir midiendo. Y esta la vamos a insertar aquí. Con otro pedacito de fondant vamos a hacer lo que son las orejas y los cuernitos de la jirafa. Tomamos dos bolitas. Estiramos. Dos bolitas. Y solamente de un lado vamos a empezar a estirar. Esta va a ser nuestra oreja. Y con el estilete, con la punta más picuda, vamos a marcar. Y esta va a ser nuestra primera oreja. Ya que hicimos nuestra primera oreja, vamos a repetir el paso con la siguiente. Pegamos una, tomamos un poquito de pegamento. Y con un pincel, vamos a poner aquí la primera. Tomamos otro poquito de pegamento y del otro lado ponemos la otra. Nos faltan nuestros cuernitos. Entonces igual, otra bolita chiquita. Y vamos a empezar. Esta, vamos a tratar, vamos a hacer la figura como si hubiéramos hecho una oreja. Pero lo vamos a hacer que quede una pelotita más pronunciada en la parte de arriba. Para poder nosotros marcar en esta parte con un acocador. Que nos quede esta figura. Hacemos los dos. Derecho e izquierdo. Y con un palillo, vamos a ponerlos aquí. Primero ponemos un poco de pegamento. Con las puras puntitas del palillo, vamos a meterlo aquí. Y con la otra, lo vamos a meter acá. Primero, antes de poner los cuernitos, vamos a marcar, hacer el orificio. Donde van a ir con otro palillo. Y ya sí va a ser más fácil ponerlos y dirigirlos sin que pierdan la forma. Ahora vamos a tomar tantito fondant, este sí va a ser fondant blanco. Para hacer los ojitos. Y vamos a hacer dos gotitas, dos pelotas chiquitas, procurando que sean del mismo tamaño. Y de igual forma, vamos a estirar, a presionar, hasta que nos dé más o menos esta forma, que son como dos gotitas de agua. Antes de pegarlas, las medimos que nos queden igual. Y ponemos aquí los ojos. Ya que pegamos la primera parte de los ojos, que es el color blanco, vamos a tomar dos bolitas negras. Y vamos a hacer también dos gotitas. Pero estas van a ser un poco más pequeñas, que van a ir en la parte de arriba. Hacemos la bolita. Presionamos a nuestra palma. Si se fijan, es una gota súper chiquitita. Y la vamos a pegar en la parte más angosta de nuestro ojo. Igual del otro lado. Ya que tenemos nuestros dos ojos, con un acocador, vamos a marcar lo que es su nariz. Solo presionamos, tratando de levantar un poco. Y vamos a marcar su boca. Ya después de que terminamos su nariz, vamos a marcar con un estilete. Aquí al lado, hacemos la sonrisa. Después de que le pongamos nuestra sonrisita, vamos a matizar un poco con matizador rosa, nacarado. Acuérdense de poner un poco en su pincel y van a descargar. A mí se me facilita que lo descarguen en su mano, porque ese es el tono que les va a dar más real. Entonces, marcamos las mejillas. Vamos a poner nuestro pastelito en una base giratoria de cherry. Está ahí en tres tamaños. Para nosotros poderla trabajar con mayor facilidad. Vamos a empezar a pintar lo que son las manchas. Vamos a empezar a pintar las manchitas. Esto lo vamos a hacer con pintacolor. Es café chocolate, vamos a poner un poco de nuestro pintacolor. Lo disolvemos con tantita agua, porque no queremos que nos quede muy oscuro. Y en todo el cuello, vamos a poner las manchas. No tienen que tener una forma en específica. Entre más libres sean, se va a ver mejor. Ya que pintamos todo el cuello, vamos a pintar una última manchita aquí en la cabeza. Y nuestra jirafa ya la tenemos terminada. Vamos a tomar un poquito de fondant azul que ya tengo yo revuelto con pasta de goma. Aquí tenemos para hacer nuestro hipopótamo. Ya tengo aquí fondant con pasta de goma. Igual que todas las figuras, vamos a hacer la carita. Vamos a empezar por la carita y vamos a empezarlo como la anterior, que es la jirafa. Y vamos a hacer la pelotita, la pera, y vamos a marcar lo que es la trompa. Vamos a marcar la trompita y vamos a marcar igual lo que son la nariz. Y con este, con la cucharita, con este estilete, vamos a marcar la boca. Metemos, jalamos hacia abajo y ya tenemos marcada nuestra boquita. Ya que hicimos nuestras orejitas, igual que con el paso de la jirafa, vamos a pegarlas. Nada más que estas las vamos a poner como si estuvieran caídas. De un lado y de otro. Siempre que ustedes estén haciendo una figura, volteenla con ustedes a ver qué tal les va quedando. Que no les quede una oreja chueca. Una por acá y otra por acá. Ya tenemos nuestra carita y vamos a formar, vamos a hacer otra vez, de la misma manera, los ojitos. Vamos a tomar un poquito de fondant blanco. Este ya no es pasta de goma. No necesitamos que se endurezca, entonces no lo vamos a poner con pasta de goma, vamos a poner solo fondant. Dos gotitas. Siempre procurando que nos queden del mismo tamaño. Ponemos un poco de pegamento antes de ponerlas. De igual manera, hacemos las gotitas. Primero una blanca, una negra. El negro podemos hacerlo de diferentes colores dependiendo del color que queramos darle el ojo a cada uno de nuestros animalitos. Esta como queremos que sea hipopótama, hasta pestaña la vamos a poner. Un pedacito de negro y vamos a estirar un pedacito muy muy chiquito de negro. Vamos a adelgazar de tal manera que nos quede en una punta muy finita, un poquito más ancho y la otra punta igual de finita que la primera parte. Con un exacto, cortamos a la mitad y con tantito pegamento en la parte de la punta, en la parte de arriba del ojo vamos a poner tantito pegamento para ahí pegar lo que sería nuestra pestaña, nuestro delineado del ojo para de ahí sacar nuestra pestaña. y así quedaría. Y hacemos lo mismo del siguiente lado. Vamos a ponerle solamente dos pestañas después del delineado con nuestro punzón vamos a cortar, estiramos nuestra bolita de una orilla que nos quede delgadito y ancho vamos a cortar una pestaña y pegamos cortamos la siguiente y pegamos hacemos lo mismo con el siguiente ojo de tal manera que nos queden así y también a este le vamos a poner un poco de chapitas como ya notan ya teníamos aquí en nuestro pincel un poco de matizador de lo que habíamos puesto con la jirafa ya nada más es marcarle un poquito vamos a hacer ahora el cuerpo de nuestro de nuestro hipopótama también agarramos igual vamos a hacer una figura igual que la cabeza primero una pelotita quitamos todas las grietas volvemos a hacerla oprimir de un lado de tal manera que nos quede una de la una pera ya que la tenemos aquí con un palillo vamos a colocarla de una vez ya nuestro pastel y vamos a poner la cabeza colocamos la cabecita y vamos a seguir para hacer nuestros bracitos igual acuérdense que todo parte de un de un círculo vamos a adelgazar de una parte de uno de los extremos de tal manera que nos quede delgado y un poquito más gordo de la parte de abajo y este va a ser uno de nuestros brazos y lo pegamos ya que los pegamos ponemos un poquito más de de pegamento y ponemos el pegamento tratando de que las manitas nos queden un poquito arriba dijimos que iba a ser una hipopótamo niña entonces le vamos a poner unas florecitas en la parte de arriba tomamos un poquito de fondant rosa estiramos un poquito y con este cortador de flor que también lo encontramos de cherry cherry and cake vamos a cortar y vamos a separar y los vamos a pegar en la parte de aquí arriba para que tomen un poco más de forma los hacemos como para dentro para que no queden así tan tiesos ya que los cortamos como que los unimos con nuestros dedos para darles un poquito más de movimiento ponemos la última igual poquito pegamento las unimos con nuestros dedos y la ponemos un poquito más aquí en la parte de atrás vamos a continuar como es el arca de Noé pues falta Noé vamos a tomar para hacer a Noé ya vamos a empezar con Noé un pedacito de pasta de goma con fondant en color yborí lo pintamos y vamos a hacer el mismo procedimiento que la pancita y la cara de los dos animales ya tenemos aquí lo que va a ser el cuerpo y la cabeza de Noé vamos a tomar en este porque como está más largo vamos a tomar una brocheta y la vamos a cortar de tal manera que vamos a insertar a la mitad hasta que nos salga por la parte de abajo ponemos la primera parte que es el cuerpo aquí igual que hicimos aquí los bracitos vamos a hacer los brazos de Noé a diferencia que estos en lugar de que quede gordito lo vamos a hacer lo vamos a aplanar en la parte de atrás de la última parte y vamos a hacer dos cortes uno diagonal y otro en línea para marcar lo que son sus dedos solamente vamos a marcar el pulgar y como si estuviera la palma de la mano y vamos a tomar con el acocador y vamos a darle un poco de movimiento para que no se vea tan rígida la mano y vamos a pegar la primera mano aquí marcamos con un palillo y la otra punta la ponemos del otro lado ponemos pegamento y pegamos metemos bien el palillo para que no nos vaya a salir por la parte del brazo entonces ponemos su manita ya que pegamos sus manos vamos a pegar su cabeza primero acuérdense de hacer el hoyito para que no nos cueste trabajo a la hora de ponerlo y vamos a marcar con un acocador más grande aquí a media carita para poderle ponerla lo que es la nariz vamos a hacer también los ojitos igual como hicimos los otros primero dos gotitas blancas después dos gotitas negras primero antes de pegar la nariz pegamos los ojitos para que a la hora que pongamos nuestra naricita nos dé otro toque si nosotros pegamos primero la nariz y después los ojos se ven medio raros entonces primero pegamos los ojos ya pusimos lo blanco ahora vamos a poner lo negrito sienten que les quedaron medio chuecos nada más con un estilete vamos a ir acomodando lo que es el negro para darles esa forma siempre coqueta que deben de tener los ojos ponemos un poquito de pegamento en la nariz en donde hicimos en donde cocamos para pegar la nariz entonces con una bolita ya tenemos aquí vamos a pegar la nariz si ustedes van viendo ahí quedaron un poco separados los ojos entonces antes de que se pegue bien pegamos juntamos más y ahora sí ya tenemos vamos a agarrar un poquito de fondant blanco para hacer lo que es la barba hacemos una bolita de fondant blanco y vamos a estirar como si fuera un rectángulo vamos a marcar con el estilete con esta parte que es como de aguda vamos a marcar porque esa va a ser nuestra barba y también nuestro pelo ponemos pegamento en la parte donde va a ir la barba y vamos a medir así va a quedar de igual forma vamos a hacer el mismo procedimiento para hacer el cabello y le vamos a poner un poco de pegamento y lo vamos a pegar por la parte de atrás de nuestra pelotita esto lo vamos a pegar que nos quede toda la parte de enfrente pelón a Noé también le vamos a poner un poco de matizado rosa en sus mejillas tomamos un poquito descargamos y vamos a pintar aquí y también vamos a poner un poquito de matizador en la nariz bueno vamos a continuar vamos a hacer ahora un elefante que lo vamos a poner aquí y vamos a poner aquí una cebra de igual forma vamos a hacer la cabeza y la pancita hacemos la bolita de un lado estiramos de igual forma entonces vamos a tomar un pedacito de fondant y pasta de goma en color gris para hacer nuestro elefante y como hicimos el cuerpo de los anteriores vamos a hacerlo y de igual manera lo que es la cabeza y el cuerpo aquí yo tengo lo que es el cuerpo de mi elefante y lo vamos a poner lo vamos a sostener con una brocheta ponemos la brocheta y lo ponemos de tal manera en este caso el arca que vamos a hacer todos los muñequitos todos los animalitos van un poco amontonaditos o sea todos en una misma en un pastel chiquito para que se vea mejor aquí ponemos lo que va a ser el cuerpo de nuestro elefante vamos a armar la cabeza primero ponemos aquí su el palillo para sostenerla a diferencia de las cabezas anteriores lo único que vamos a hacer es en una parte vamos a estirar para que esa sea la trompa de nuestro elefante hacemos la pelotita con el dedo índice empezamos a girar de un lado a otro y en esta parte que tenemos aquí vamos a empezar a girar para sacar lo que va a ser nuestra trompa del elefante nos ponemos un poco de manteca vegetal giramos la pieza completamente y no la vamos volteando así porque si no nos va a quedar cuadrada con lo que son nuestros dedos nos quedaría de esta manera entonces sin embargo si nosotros giramos la pieza completa automáticamente le vamos dando esa forma circular que necesitamos ya que giramos terminamos así tiene que verse su su trompa de elefante y con el acocador vamos a marcar aquí y vamos a marcar también lo que es la trompa que se distinga vamos a doblar un poquito para que se vea esa como arruguita aquí y antes de ponerlo vamos a poner lo que son los ojos como siempre primero lo blanco y después lo negro ya que pusimos los ojos ahora vamos a marcarle igual que hicimos con el hipopótamo con la cucharita marcamos la boca y abrimos un poquito y ahora sí pegamos nuestra carita y vamos a pasar a hacer las orejas vamos a hacerlo con unas orejas grandotas tomamos un pedacito de fondant con pasta de goma y con el dedo pulgar vamos a empezar a estirar de tal manera que demos esta forma como haciendo una orilla a nuestra bolita también lo podemos hacer con el acocador y vamos a ir midiendo el tamaño de las orejas que nosotros querramos ponerle ya que tenemos las dos orejitas vamos a poner también dos palillitos para poderlas pegar con mayor facilidad vamos a poner un poquito de pegamento y voy a poner un poquito más atrás los los palillos y vamos a poner un poquito de pegamento para poder y pegar pegamos primero una y le vamos dando la forma después pegamos la siguiente y a la hora que nosotros estamos pegando vamos a empezar como a darle movimiento para que no se vean tan estáticas como unas onditas sin que se nos vea lo que es nuestro palillo y también me faltó ponerle un poquito de matizador en las mejillas en este quizá no se note mucho por el tono que es el gris vamos a terminar con el elefante haciéndole sus las patas delanteras de igual forma que hicimos las del hipopatón las dos pelotitas estiramos de un lado que nos queden delgadas y un poquito más gorditas de la parte de abajo ya que las tenemos así entonces vamos a pegar ponemos la primera patita hacemos lo mismo con la otra ya que marcamos ponemos pegamento y ya tenemos nuestro elefante por último vamos a hacer ya una cebra que vamos a colocar en esta parte hacemos nuestra pelotita para hacer nuestra cara vamos a marcar y vamos a tomar un poquito de fondant negro para marcar lo que es la trompa ya que le pusimos la trompa también adelantamos lo que son los ojos igual de las que como hicimos las otras figuras las dos gotitas y las dos pelotitas negras vamos a marcarle lo que son los orificios de la nariz con el acocador y sus orejas vamos a tomar un poquito de pinta color negro este si lo vamos a tomar directo para marcarle lo que son las manchas a nuestra cebra hacemos lo mismo de los dos lados vamos a poner unas más largas que otras y unas más gorditas y con otro pedacito de fondant con pasta de goma vamos a poner hacer rápidamente lo que es el cuerpo ya saben como una pelotita con el dedo índice de una orilla giramos para marcar para marcar lo que es nuestra pera primero colocamos el cuerpo y después pintamos lo vamos a poner con una brocheta y ahora sí vamos a pintar de nuevo las rayitas de nuestro de nuestra cebra y por último vamos a hacer las dos patitas también de enfrente con un poquito de fondant blanco vamos a hacer una pelotita para los brazos las patas de lo que sería la cebra igual que todas las vamos a dejar un poquito más ancho vamos a marcar así con el dedo índice y vamos a dar la forma plana para poder nosotros colocar una pelotita negra que va a ser como lo que sería la planta de la de la cebra vamos a pegar con un palillo las dos patas de la cebra ya lo último pegamos nuestras patitas de la cebra y para darle el toque final vamos a ponerle a nuestro elefante la vamos a hacer elefanta vamos a poner unos pequeños moñitos aquí ponemos un poquito de pegamento vamos a tomar un poquito de fondant de chocolate con blanco fondant blanco revolvemos de tal manera que nos quede un que nos quede un fondant veteado esto lo vamos a hacer con fondant de chocolate y fondant blanco para darle una textura como si fuera de madera estiramos y vamos a cortar vamos a cortar aquí retiramos excesos y con el estilete vamos a darle un poco más de textura rayamos un poco y en la pura orillita de nuestro pastel en la orilla superior vamos a poner pegamento para poder pegar nuestro listón de madera tratamos de que nos quede en la pura orillita y vamos a eliminar el exceso por la parte de atrás para terminar con nuestros animalitos vamos a darle un poco de brillo a sus ojos con pintacolor blanco vamos a poner un puntito blanco en cada uno de sus ojitos de cada animalito pues ya tenemos aquí nuestro pastel por lo último que hicimos fue ponerle un poco de brillo con pintacolor blanco en cada uno de los ojos pero así es nuestro producto terminado aquí tenemos ya listo para entregar y regalar a la persona que nosotros querramos recuerden que utilizamos pasta de goma pasta de goma en 50% con fondant pero el ingrediente principal fue la pasta de goma para que nos dé la estabilidad de cada uno de los de los muñequitos les recuerdo que estamos en ISU en Facebook en nuestra página oficial de Cherry and Cake y pues aquí van a poder ver cada uno de todos los trabajos que estamos haciendo mi nombre es Mariana Gómez si gustan pueden visitarme también en mi Facebook es Mariana Gómez con doble n y aquí van a poder ver todos estos trabajos que hacemos con ustedes muchas gracias Mariana Gómez Mariana Gómez Mariana Gómez